¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, hoy andamos aquí instalando una tina de baño Voy a decirles buenos como lo hagan para que tienen que instalar una Bueno, lo primero que tienen que hacer es medir el centro de la tina Para eso lo que pueden hacer es poner un nivel aquí a la orilla Desde aquí hasta el piso, rayar abajo en el piso Y del piso agarrar el centro de la tina Y hacer por abajo Pueden seguir las instrucciones que vienen también aquí en los manuales que trae la tina Y bueno, aquí siguiendo las instrucciones pues la van a poder instalar fácil Aquí esta le vamos a dar el 16 al centro 6 pulgadas Y acá le vamos a dar de la pared para acá le vamos a dar 9 1 cuarto Y eso sería el centro Y aquí para acá A lo que es aquí el rey De la 5 Bueno, vamos a... Yo ya tengo todo este cortado Tengo las pipas cortadas como el par Este de aquí es una... Un rey que ya tiene el bosca Es donde va la parte de arriba Y bueno, esta va por abajo Y después se pone el otro arriba Pásenme el ropa Por eso es la otra parte, esta es la parte que va arriba Esta ahí, como pueden ver, trae un empate Esta se vea aquí Esta es de varios colores Depende de lo que le van a poner aquí en la llave Así de mínimo lo van a escoger en los rayos Así es que se vea bonito Vamos a continuar aquí Como pueden ver aquí ya lo tengo marcado Ya yo ya lo había armado una vez Para ver como... A ver si me iba a quedar todo bien Y una vez que ya nos estamos seguro que le va a quedar bien todo Se hacen marcas para saber la dirección que tenemos que ponerlo Previamente hay que ponerle primer Este morado es primer Y es para limpiar el tubo Después se le pone lo que es el cemento, pegamento Y... Ya se vea Hay que sostenerlo un momento para que se caiga un poquito Solo por unos segundos y ya se suelta Porque si lo sueltamos se salen Ahí quedó Y ahora nada más falta meter la tina Y ponerle las demás partes que ya van por dentro Así tiene que armarlo Y poner la tina Para que vean si todo les está quedando Entonces ya una vez que están seguro que todo está bien Gracias a las marcas que les he dicho Se marcan aquí Como ven aquí están las lechitas Ya ustedes las van siguiendo cuando vayan poniendo el pegamento Y debe estar todo bien Y debe estar todo bien Bueno como pueden ver este... Se necesitan dos personas para poner la tina Se va a meter de punta hacia acá Y ya que estorban las pipas estas Entonces se mete así Y después se va bajando Bueno como pueden ver ahí quedó en el centro la firma captura Este de acá también Aquí lleva un empaque grueso Así solo La tina es de fibra de vidrio Entonces se puede romper ese pedazo Por eso previamente la vamos a agujerrar con una broca Y después le meten con una Solo hay que apretarle un poco Para que no la vayamos a quebrar Entonces le van a quebrar la pestaña esta Bueno Vamos a continuar Ahí está La herramienta como esta Es que le van a apretar el... Aquí el... El... El teine este Y un desarmado con esto lo pueden hacer aquí De esta manera Aquí lo voy a meter por ahí yo le puse tape azul para que no dañe que no vaya a rayar aquí este ya que no puede rayar y se va a mirar ahora vamos a poner el tape ahora le vamos a poner el tapón este es el que cierra tapa el agua para que quede en la latina vamos a quitar este lo vamos a poner y lo vamos a tornillar estirado no se les va a caer ahí adentro con las piensas lo vamos a faltar un poquito bueno ahora le vamos a tornillar este tornillo aquí tiene una sacadita ahí es donde cae la tornilla también hay cierto no para que se baje se damos vuelta sacamos ahí para que para que se vaya el agua queremos que se tape y lo dejamos caer ahí solo hay que darle vuelta por su caer ahí tiene un lado que se va a probar ahí está bueno ahora vamos a poner el de arriba casi lo voy a dar bueno bueno amigos como pueden ver hay que ver hay que ver a la la quina asegurada yo tengo los tornillos ya le hacemos ahí el negraje ya solo queda ponerle agua y dejarla por un día para ver si si hay algún liqueo y ya se vende que no hay liqueo a ver si podemos tapar todo bueno amigos espero les sirve el video para si algún día están haciendo un proyecto espero les ayude ya que esa es la idea de hacer los videos que voy a enseñar un poquito bueno amigos mi nombre es José Soriano suscríbanse al canal que voy a seguir subiendo más videos nos miramos en el próximo video ¡Gracias! Y ya está.